¡SORTEO! ...que esté en su página web. Solo tenéis que entrar y participar. Por favor, participad. Cuanta más gente participe, más sorteos os podré traer. ¿De acuerdo? Y además tenéis un vídeo con las instrucciones de cómo participar, pero es que es muy simple. Simplemente tenéis que entrar al link y participar. Y dicho esto, yo os traigo uno de los mazos que no es el más pedido, pero uno de los que llevan pidiéndome de hace más tiempo, que es el mazo de los Time Breakers, de los demonios, o de cómo queréis llamarle. ¿Vale? Bueno, básicamente vamos a usar todos los personajes que en Dragon Ball Heroes, en Dragon Ball Xenoverse y todo esto han alterado la historia de Dragon Ball. Tendríamos a Fu, a Towa, a Bardock, a Mira y a Dabra. Dabra es aquí un poco de pega, así que es verdad que en Dragon Ball Heroes se interviene más. Pero bueno, y Bardock, como el personaje más carado no lo tengo porque es el raro, pues el Bardock Time Breaker. ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos a jugar con estas figuras. ¿De acuerdo? Así un poco más por encima. Este le he puesto que ponga defensa, ataque y daño hecho en fila, ¿vale? Porque tiene tres casillas de activación, entonces va a ser muy fácil combinarlo. Y además tened en cuenta que si lo pongo en casilla de activación, se resta la mitad de la velocidad y se lo suma al ataque. O sea, coge 3020 de velocidad y se lo suma al ataque. O sea, se suma 3000 de ataque. ¿Vale? No está nada mal, muy potente. Pero igual elijo no ponerlo en casilla de activación, depende de cómo vaya. La Bados, por todos, la Towa, perdón, por todos conocida, que invierte permanentemente una figura, la velocidad y el ataque. A ver si tenemos suerte. Y además le he puesto de bajar velocidad a muerte, ¿vale? A todas las figuras que estén en el campo, para joder. Después tenemos a Bardock, que además también baja velocidad, 250. O sea, voy a estarle bajando muchísima velocidad. Y que se sume ataque y defensa, ¿vale? Sin más. Tenemos a Mira, que tiene muy buena, o sea, mucha velocidad y muy buen ataque. Además se sube más 1000 de velocidad y hace que los rivales sufran un 20% más de daño. Nada mal. Y bueno, lo tengo puesto con defensa en fe, en fila y velocidad. Y después tenemos a Dabra, que lo que hace es que se sube 500 de ataque y si tiene menos de la mitad de la vida, hace que a la figura a la que el ataque no recibe, o sea, se queda inmovilizada. ¿De acuerdo? Y bueno, este es el mazo, así que vamos a buscar partida, a ver qué tal. Vale, estamos en partida igualada, por lo que os vengo diciendo estos últimos días. Es complicado encontrar partida en partida de jugador. Y mientras no sea nivel 99, no hay que temer de que sea hacker. Así que veremos. Vale, va con todo ataque, o sea, que me va a ir de puta madre la togua. O sea, pero va con ataque a muerte, ¿eh? Va con ataque a muerte. Vale, voy a rezar para que él empiece con Vegeta y con Vegetto. Y que yo se la pueda invertir ya, así nada más empezar. Y vamos a ir con full velocidad. Vamos a ir con... bueno, hemos dicho full velocidad. A ver a quién le invierto. Al Bardock, perfecto. Bardock invertido, o sea, ahora mismo ese Bardock... Te vale, verga. Porque tiene mucho ataque, pero nada de velocidad. Y de hecho es muy probable que te lo mate ahora mismo. Mira, menos mal que he puesto a Fu. Casi me da un infarto, ¿eh? Menos mal que he puesto a Fu. Porque iba a poner a Bardock, pero digo, no. Vamos a mejor ir con velocidad. Para asegurar. Porque pinta peligroso esto, ¿eh? A ver si con el daño recibido de Mira podemos hacer algo. Vale, ataque extra porque Fu va a palmar en este... En este turno va a palmar. Sí o sí. Pero bueno, ya está bien, ya está bien. Porque realmente haberle invertido al Vegueto hubiera sido totalmente inútil. Así que ya está bien invertido el Bardock. Ya está perfectamente bien invertido. Vale, ahí llevas eso. Con ataque extra. Igual me da hasta para matarte. A ver. Sí. Vale, pues la figura que se la habíamos invertido ya se la hemos matado. Así que en el próximo turno vamos a volver a poner a Towa. Y a esperar que... Que no le invierta ni a Vegueto ni a Vegeta. Ok, bueno, el Vegueto estaría bien invertirse, ¿eh? Pero si le invierto al Jiren... Sería la clave. Vale, eso me ha hecho mucho daño. Así que intentaremos que no vuelva a suceder. Vale. Lo dicho, ese Vegueto es muy peligroso. Me vuelo que va a hacer exactamente lo mismo. O sea que me va a poner a... A Vegueto al medio o a Jiren al medio. Y esto no lo va a mover de aquí. Así que vamos a hacer esto. Ah, pues sí que lo ha movido, sí. A ver a quién le invierto. Al Vegueto. Un poco inútil. Pero bueno, si empiezo el turno... Me la puedo marcar. Veamos. A ver si empiezo el turno. No. No lo voy a empezar. Vale, pues aquí van a caer todos. Como poco... Sobrevive Bardock. Como poco sobrevive Bardock. ¡Oh! Tío, por favor. Por favor. Solo pedía un poco de... De suerte, tío. Vale, este sí que aguanta. Perfecto. Tío. No podías dejarme a Almira. Que le mataba a Vegueto y a Vegueta en este turno. Y le dejaba con dos figuras. Y ahora voy a ser yo el que se va a quedar sin dos figuras. Porque esta Towa no aguanta ni de coña. Ojo. ¡Hostias! 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 O sea, de poder estar yo con cuatro figuras a estar con dos. Pues nada. Muchas gracias, juego, tío. Estamos como siempre. Bueno, pues... En la tónica de siempre. En la tónica de siempre. Hoy, por lo visto, va a ser un día de ataques extras de mierda, ¿no? Por lo que estoy viendo. Pues nada, oye. Perfecto. Pues nada, oye. Perfecto. De putísima madre. De putísima madre, oye. Claro que sí. Qué rabia, tío. No tengo velocidad. Qué diferente hubiera sido si él no hubiera hecho... Es que ha hecho todos los ataques extras. Qué diferente hubiera sido. Qué diferente hubiera sido... Si no me hubiera hecho ataque extra, al menos con una de las dos figuras. Al menos con una. ¿Sabes? O sea, al menos con una. Preferiblemente que no me hubiera matado a Mira. Porque es que ahora no tengo velocidad. En fin. Que cuando el juego no quiere, no quiere. Te jode con los ataques extras y ya está. Y sigue dándole ataques extras. Y sigue dándole ataques extras, ¿eh? Como si los fuera a necesitar. Que ahora el Jiren ese me va a hacer... O sea, me va a hacer... Vamos. ¿Qué me va a hacer? ¿20.000 de daño? 8.500. O sea... Impresionante, tío. Muchas gracias, ataques extras. De mierda. Ok, pues vamos ahora contra nivel 28. Paladiño. Solo pido... Respeto. Que no hagas todos los ataques extras. O sea, solo pido eso. Tampoco creo que sea mucho pedir. Quiero decir, en el anterior combate, si me haces un ataque extra y me matas una figura que me la has dejado a un hilo de vida, pues la siguiente, si me la dejas a un hilo de vida, tampoco hace falta que hagas ataque extra, ¿sabes? Vale. Tenemos... Tiene él buenas figuras para invertirle. Muy buenas figuras para invertirle. Excepto el Vegeta. O sea, cualquier figura que le invierta menos el Vegeta será buena. Así que vamos a empezar igual que antes. Sí, vamos a empezar igual que antes. Por favor, no inviertas al Vegeta. Joder. Yo, o sea... ¿Qué pasa con este juego? O sea, de verdad, ¿hay alguien detrás del juego que está intentando joderme? O sea, hay alguien que escucha lo que yo digo y dice, vale, pues vamos a hacer... O sea, de verdad. De verdad. O sea, por favor. O sea, al menos espero matarle al Vegeta para que ya todas las figuras que le queden, si se las invierto, salga yo ganando. Porque es que si tiene una figura que tiene prácticamente la misma velocidad y ataque, no sirve de nada invertirla. Y no hagas ataques extras, ¿eh? Hombre. Un ataque extra. Qué sorpresa. Bueno, a ver si Mira puede sobrevivir, que lo dudo mucho. Y tú, mátalo, quiero decir, 3000 de vida. No me jodas. Vale. Ahora todas las figuras que le quedan tienen muy poca velocidad. Así que, por favor, invierte las que tocan. Por favor. Ya sabía yo que este Mira no iba a aguantar. Pero bueno. Vale. Sí, tú, quítame la... O sea, ¿qué pasa? ¿Que ahora está de moda esto de ir quitando velocidad o qué? Imbécil. A ver. A ti te voy a bajar aquí, aquí te voy a bajar aquí y a ti aquí. Y así os tengo en fila. Y ahora sí que voy a utilizar el efecto de Fu. De dividirme la velocidad a la mitad. Vale, perfecto. Le he invertido al Goku Gold. Ahora, pues, al menos una de cal y una de arena. Ahora mismo le he invertido la mejor figura que podía invertirle. pero es que hostia lo de Vegeta de antes, tío, es que... Es que es de chiste. Es de chiste. Uh, me va a ganar por un poquito. Está mi perro ladrando. Espero que no moleste. Ojo. Vale. Ha conseguido un 290 o un 300 o lo que sea. Pero bueno, tengo fe por lo que os digo porque le he invertido a... Ahí al... Al Goku Gold. O sea, este Goku Gold va a hacer una mierda ahora. Ahí está. A ver si puedo sobrevivir al Vegueto. Espero que sí. O sea, es el súper raro. Vale. Vale, bueno, joder, al menos... Mira, ahora no ha hecho ningún ataque extra. Joder, para menos para compensar lo de antes, ¿no? No está mal. ¡Pium! Ahora me los da a mí. O sea, el juego, ¿cómo funciona? Que... ¿Me va compensando? Diciendo el anterior combate te he jodido a base de ataques extras y ahora te los voy a dar. ¿Me vas a tirar del cable? A ver, va a hacer un montón de daño. Se ha subido más 3.000 de ataque. que... Vale, no hay ataques extras, pero ahora ya estás totalmente done. Así que lo siento mucho. A la Vados te la voy a poner. O sea, a la Towa, que diga. para que no hagas absolutamente nada de daño al definitivo. Y te voy a poner a Dabra y te voy a poner a... a... a Vardor. Ahí vas. Ahí la llevas. O sea, voy a sacar a Dabra por sacarlo, ¿sabes? Porque es que aún no lo he usado. ¿Vale a sacar a Dabra? Voy a ir a empezar segundo, va. Bueno, o no, ¿sabes? A ver si empieza a atacar Dabra para que al menos le veamos. No, empezará a atacar Towa y ya lo va a matar. Bueno, pues Dabra no ha tenido mucha presencia, aunque bueno, era el que sobraba un poco dentro de los Time Breakers. Pero bueno. Esta la va a matar a la primera, tiene muchísimo ataque. Ahí está. Vale. Pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Mañana os voy a traer el mazo anti-tanqueo que me propuso un suscriptor, así que os espero mañana con el nuevo vídeo. Chau. 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 Chau.